Con mucho cariño para el primo Manuel Sabaleta Dame un poco de ti mi corazón, que yo quiero estrecharte entre mis brazos Y morir de alegría por tu pasión, en el tierno vergel de tu regazo Con el suave susurro de mi canto, entonando por ti una melodía Y secando tus praderas de llantos, con la fuente sutil de mi alegría Dame un poco de ti mi corazón, que ya yo te entregué toda mi vida Dame un poco de ti mi corazón, que ya yo te entregué toda mi vida La virtud de mi amor es ser sincero, y me gusta ser bien correspondido La mujer que me quiera yo la quiero, y por la indiferencia doy olvido Y ahora que ando buscando tu cariño, me imagino las cosas más bonitas Cuando esté acariciando tu corpiño, y despierta en tus brazos morenita Dame un poco de ti mi corazón, que ya yo te entregué toda mi vida Dame un poco de ti mi corazón, que ya yo te entregué toda mi vida Y allá en mi querido Molino, Ciroñate y el Indio Julio Los añades perfume en primavera, ven a darme un poquito de tu encanto Que yo quiero que seas mi compañera, ay mujer no dejes que me ahogue en llanto A tu puerta se implora un vallenato, despertando tu sensibilidad Porque este desespero no lo aguanto, no me dejes en tanta soledad Ven a darme un poquito de tu amor, que esta vaina no la puedo aguantar Ven a darme un poquito de tu amor, que esta vaina no la puedo aguantar Ven a darme un poquito de tu amor, que esta vaina no la puedo aguantar Ven a darme un poquito de tu amor, que esta vaina no la puede aguantar